Má, déjame saber y te paso a recoger Nos podemos escapar y desaparecer Tú sola apaga el cel, que nadie venga a joder Porque no sabemos si nos volveremos a ver Y la curiosidad Te juro me estás matando junto a la soledad Mami, qué habilidad Pa' qué me estás calentando si no vas a hacer nada Tú déjame saber y te paso a recoger Nos podemos escapar y desaparecer Tú sola apaga el cel, que nadie venga a joder Porque no sabemos si nos volveremos a ver Y la curiosidad Te juro me estás matando junto a la soledad Mami, qué habilidad Pa' qué me estás calentando si no vas a hacer nada Ey, diablo que abuso más que estás en tu pic Y hace rato que te llevaste ese primer pic A todas las que le di ya me pidieron repeat Pero te lo juro, mami, que estoy puesto pa' ti Y no podemos escapar Bebé, pa' donde tú quieras Una villa frente al mar En rincón de Isabela Te compré dos bikini a ver si te quedan El creepiste en la mesa y el vino en la nevera Y quiero darte más pero sin descanso Y yo contigo me caso y a todas las reemplazo Dicen que el amor es un atraso Y me hace quererte más lo que tengo en el vaso Me fascina eso que no le gusta peliculear Pero siempre me tiras después de trabajar En bajita siempre mami nadie se va a enterar Solo tienes que llamar Y me dejas saber y te paso a recoger No podemos escapar y desaparecer Tú sola pa' ver ser que nadie venga a joder Tú déjame saber y te paso a recoger No podemos escapar y desaparecer Tú sola pa' ver ser que nadie venga a joder Porque no sabemos si nos volveremos a ver Y la curiosidad Te juro me está matando junto a la soledad Mami, qué habilidad Pa' qué me estás calentando si no vas a hacer na' Te juro me está matando junto a la soledad Te juro me está matando junto a la soledad